Música Estábamos en esto verdad, hablando acerca de los hijos y los padres, un ching, llama, llámalo, que es muy importante, para todos esos hijos que vinieron acá a corta edad, otros vinieron de una edad avanzada, y sus padres están allá, dale una llamada, dale una llamada, dile lo que Dios te ponga en tu vida, en tu sed, pero motivale a esos viejos que un día dieron todo por ti, un día, si te llevaron cuando estabas niño, te llevaban a la escuela, y si no tenías tus padres, por obede razón, motivo o circunstancia, no sientas ese rencor internamente, olvida, si es una persona que nunca te criaste con tus padres, gloria a Dios, Dios te dio la vida, dale gracias al Señor, gloria a Dios, si te criaron tus tíos, tus abuelitos, dale la gloria a Dios y dile Señor gracias, gracias, gracias porque pusiste personas para que yo pudiera seguir hacia adelante, y sea agradecido con esa gente que te dio la mano, en general, si ellos te llevaban cuando estabas enferma, doctora, a los 5 años te llevaban, sacaban tiempo para ti, para irte a la escuela, para matricularte en el colegio, y así sucesivamente, esa gente ahora pues ya están, muchos de ellos, quién sabe, viejitos, y ellos necesitan, esa gente que un día te dio la mano, llámale, y si puede, pues mándale como dice nuestro hermano lindo dominicano, mándale sus cuartos, que decía un pastor por ahí, que uno no tiene que tener amor al dinero, pero el dinero calma los nervios, ¿cuántos lo creen así? ¿cuántos creen que el dinero calma los nervios? Sí mi gente linda, entonces, tenemos que ser agradecidos, porque Dios es amor, Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, así que nosotros debemos transmitir esa energía, ¿verdad? Ser eso como, como inspirar a otros para que hagan lo mismo, así que mi gente, no mujeres, no más odio, no más rencor, no más nada, hoy día tienen que ir a la iglesia, vaya, gócese, si tienen este, eh, retiro, si tienen vigilia, gózate en el Señor, a matar esta carne, mi gente linda, matar esta carne, ¿ves? Esta carne que muchas de las veces no nos deja a nosotros seguir y seguir, pero el Espíritu de Dios que vivifica, es el que nos hace actuar de esta manera, y darte esa palabra de bendición, mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga.